Hola a todos, ya parece que nos conocieron, si somos amiguitos, Erika, Buenas, bienvenidos, hola que lindos todos Buenisimo, si esta buenisimo, me pareciera super taquillero hacer esto Buenas tardes a todos, a todas, les agradecemos muchísimo, estamos en la última sesión del seminario de historia de la arquitectura latinoamericana el día de hoy como ustedes ven tenemos a todos nuestros invitados en el panel y vamos a agradecer pues indudablemente al señor rector, el doctor Marcos Julio Calderón al doctor Hernando Lano, vicerector de la Universidad de la Gran Colombia, a la doctora Beatriz Elena Robayo, directora de investigaciones y por supuesto al arquitecto Francisco Beltrán que es el decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la Gran Colombia Bueno, entonces agradecerles a todos muchísimo pues la presencia el día de hoy con nosotros la dinámica que vamos a hacer el día de hoy es la siguiente, va a comenzar el arquitecto Loren Grimaldo y va a continuar el maestro José Reynaldo Tiva Luisa y después vamos a abrir todas las cámaras para hacer un panel final de discusión acerca de conclusiones y de preguntas que podemos conversar con el público y entre nosotros también Bien, entonces a todos pues muchas gracias, yo quisiera pues presentar inicialmente a la arquitecta Loren Loren Estefan Grimaldo es arquitecta estructural por la Universidad Católica de Santa María la Antigua es máster en diseño de interpiores y egresada del Instituto Europeo de Diseño en Madrid, España es especialista en docencia superior, tiene una maestría en gestión de empresas constructoras de arquitectura e inmobiliaria por la Universidad de Cádiz y de Cádiz en Andalucía en España ha sido coordinadora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Interamericana de Panamá y también ha sido coordinadora del Centro Regional Universitario de Azuero en la Universidad de Panamá donde también es docente desde el año 2014 La arquitecta Grimaldo nos va a hablar sobre un arquitecto peruano que vivió gran parte de su vida en Panamá él se llama Leonardo Villanueva Meyer y hizo, digamos, es uno de los grandes pioneros de la arquitectura en Panamá hizo una gran contribución, digamos, como por su cercanía con el presidente Belisario Borras que le permitió pues como participar en obras muy relevantes de la historia de la arquitectura panameña entonces la arquitecta Loren nos va a hablar pues como de este arquitecto y de su contribución a la arquitectura panameña en segundo lugar tenemos hoy al maestro José Reynaldo Tivaduiza él es magíster en Historia y Teoría del Arte de la Arquitectura y la Ciudad de la Universidad Nacional de Colombia es especialista en Educación Artística Integral, licenciado en Filosofía y Humanismo y maestro en Artes Plano en la actualidad es docente e investigador de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la Gran Colombia entonces pues con esta presentación agradecerles muchísimo a todos pues que estemos reunidos en una sesión final y entonces le vamos a dar la palabra a Loren y vamos a cerrar las cámaras mientras ella hace su presentación muchísimas gracias, bienvenida Loren, gracias por tu presencia muchas gracias Liliana gracias por la invitación estoy muy complacida de poder acompañarlos por la tarde de hoy también quisiera agradecer pues al Centro Regional Universitario de Azuero de la Universidad de Panamá a la Escuela de Arquitectura donde formo parte de su planta docente pues gracias a las relaciones internacionales han logrado hacer esta bonita relación con la Universidad de la Gran Colombia y poder pues tener mi participación el día de hoy con ustedes sin más pues voy a dar inicio a mi presentación ya pues has dado una pequeña introducción de quién fue Leonardo Villanueva Meyer y pues en resumidas cuentas fue el arquitecto peruano que enalteció a Panamá primero hablaré una pequeña biografía de Villanueva Meyer posteriormente analizaré cinco de sus obras más importantes luego haremos un recorderis de otras obras importantes y por último una conclusión iniciamos Leonardo Villanueva Meyer nació en Perú en el año 1891 y muere en Panamá en el año 1981 fue egresado de la Escuela de Artes y Oficios de Lima y llegó a Panamá en 1911 a la edad de 21 años como jefe del Salón de Arquitectura y profesor de la Escuela Artes y Oficios encargado de las cátedras de física, trigonometría aplicada, modelado y dibujo Villanueva fue un profesional que basó su obra en grandes proyecciones fue una persona muy visionaria y también fue uno de los primeros arquitectos que se estableció en Panamá en ese entonces ya Panamá era república y habían unas cuatro arquitectos donde renombraba principalmente Genaro Rogueri y Paul Chataño que desarrollaban la mayoría de las obras que existían en nuestro país casi todas las personas que deseaban hacer una construcción buscaban un maestro de obra o desarrollaban de forma empírica entonces llega Villanueva Meyer a formar arquitectos uno de los primeros grandes profesores de arquitectura que tuvo nuestro Istmo de Panamá también en su carrera docente fue una persona pues muy constante esto llama la atención en sus labores él educó a maestros de obra albañiles, a esbozos de arquitectos en la técnica de construcción en hormigón armado convirtiéndose en un precursor de este arte en la región del Caribe en el año de 1915 cuando ya concluye su contrato como docente él inicia en la construcción de labores privadas para ese entonces ya deja como egresados a varios panameños pues como arquitectos entre esos destacando Víctor Tejera quien posteriormente se convierte en su socio y con quien logra desarrollar algunas de las obras que les voy a presentar la tarde de hoy el arquitecto Villanueva Meyer logra hacer una relación muy estrella con el expresidente Belisario Porras que pueden ver en la imagen Porras fue presidente de Panamá en tres periodos de 1912 a 1916 de 1918 a 1920 y de 1920 a 1924 ellos se conocen en el segundo periodo de Porras y desarrollan la mayor cantidad de obras urbanas y edificios civiles durante este y el tercer periodo de presidencia de Belisario Porras menciono a Porras porque también era una persona con características muy similares a la que comenté de Villanueva Meyer era una persona muy visionaria un hombre polifacético y esto contribuyó a que ellos hicieran esa relación de amistad Belisario Porras fue el gestor del famoso barrio de la exposición que pueden ver en la segunda imagen de la diapositiva que se ubica en Caledonia en la provincia de Panamá este barrio tiene dos de los edificios más importantes de la ciudad que son el Hospital Santo Tomás conocido también como el Elefante Blanco la imagen que pueden ver debajo debido a sus grandes dimensiones y porque no era un edificio pues muy típico de lo que se construía en Panamá en ese momento y también el edificio de los Archivos Nacionales en la primera imagen que pueden ver a mano izquierda el de los Archivos Nacionales estuvo a cargo de Villanueva Meyer ambas obras son considerados son consideradas pues como parte de la historia monumentos históricos que tenemos en nuestro país y son obras trascendentales luego de más de 100 años de construcción ahora les hablaré de las principales obras que hizo Leonardo Villanueva Meyer iniciando con la Plaza de Francia y las Bóvedas en el año 1922 este proyecto se ubica en una estratégica posición geográfica específicamente en el casco antiguo de la ciudad de Panamá ¿por qué se llaman las Bóvedas? por estos arcos abovedados que le dan el nombre por coloquial de las Bóvedas y su construcción data desde el siglo XVIII posteriormente también se ubica allí la Plaza de Armas del Cuartel de Chiriquí cuando Porras llega a la presidencia él decide de que en esa zona quiere crear un homenaje a Francia y a todos los ingenieros y gestores de lo que fue el canal francés posteriormente pues el canal interoceánico que tenemos en Panamá y él somete a un concurso que gana Villanueva Meyer estas imágenes son de la inauguración cuando se hizo la plaza ¿qué ofrecía la propuesta de Villanueva Meyer? pues una plaza circular con unas arcadas de estilo neorenacentista y una gran escalinata en su lateral derecho en el centro de esta plaza se edifica un gran obelisco de 18 metros de altura que representa a Francia en la parte superior del obelisco está el gallo el galo que también es un símbolo francés y a su alrededor cinco gustos que donde están las imágenes pues de cinco de los ingenieros encargados de la construcción del canal francés este sitio hoy día es uno de los más concurridos en el casco antiguo panameño donde la gente pues se amontona mucho a apreciar esta arquitectura pues tan llamativa y es un punto cultural donde se encuentran pues los turistas con los panameños también les hablaré de la escuela Presidente Porras que fue edificada en el año 1923 esta obra se encuentra en la provincia de Los Santos específicamente en su cabecera la ciudad de las tablas el presidente Porras decide construir una escuela modelo para el país a qué se refería con escuela modelo una escuela que representara los adelantos en la arquitectura para la educación y escoge para desarrollar este proyecto a Villanueva Meyer quien se inspira nada más y nada menos que en los modelos arquitectónicos de escuelas de Estados Unidos y crea este edificio que pues como pueden ver en las imágenes es un edificio pues muy monumental y llama la atención por es un edificio aislado que se encuentra al final de una calle creando pues una perspectiva muy interesante cierra la perspectiva de esa calle también es un edificio simétrico es igual en ambos lados tiene elementos interesantes en su construcción como pueden ver a mano derecha unos aledizos esquineros que se rematan con estas grandes columnas y también tiene unos elementos visuales que se pueden ver desde la distancia como el pórtico del edificio y también su reloj este edificio fue construido en ladrillo y en ese entonces pues no era un material que se utilizara en la provincia de los santos por lo que tuvieron que fabricar un cordón especial para poder pues conseguir el material ahora analizaremos una de las principales obras de nuestro arquitecto de estudio Villanueva Meyer y es la remodelación del palacio de las garcias esta data del año 1923 el palacio de las garcias también es conocido como pues el palacio presidencial panameño la casa del presidente y el lugar donde trabaja es considerado el edificio de uso público más antiguo de la ciudad y su construcción data desde antes de 1674 en ese año él empieza a ser el edificio de las aduanas y fue el edificio pues para este uso por varios siglos luego en el incendio de 1737 esto es un dato importante el casco antiguo panameño sufrió varios incendios que hizo que mucha de la arquitectura que se encontraba allí se perdiera entonces el edificio se devastó casi en su totalidad dejando solo algunos muros que fueron conservados en su remodelación hasta el año 1870 donde pasa a dejar de ser el edificio de aduanas para convertirse en el palacio presidencial luego cuando Horras está en su segundo periodo presidencial pues él considera que no es un edificio apto o digno para ser la casa del presidente y contrata nuevamente a Villanueva Meyer para que se encargue de las adecuaciones y la remodelación de este inmueble las principales adecuaciones que él hace fallada pues son la restauración del balcón que tiene perimetral que también lo hace hacer una construcción que se parece mucho más a las que tiene cerca de su entorno también una adecuación en el techo convirtiéndolo en un techo de varias aguas aquí pueden ver la foto del antes con el después y también el uso de varios estilos arquitectónicos donde destaca el estilo neoclásico la arquitectura morisca y también mudéjar en su interior la principal intervención es la adecuación del salón amarillo que es este que pueden ver en la fotografía inferior derecha donde el presidente pues hace allí sus recepciones oficiales también la adecuación en los patios internos del edificio donde se hizo reemplazo de materiales de madera por lo que era estructuras de hormigón también se utilizó la concha nácar y muchísimos revestimientos ahora un dato curioso e interesante como pueden ver en esta imagen hay unas garzas en ese patio interno del patio andaluz también conocido así por eso es el nombre del palacio de las garzas porque allí habitaban garzas desde el año 1923 cuando el poeta panameño Ricardo Miró se las regala al presidente Porras convirtiéndose en las mascotas oficiales de la presidencia y así siguió pues esta tradición pues por casi un siglo hasta hace aproximadamente cinco años cuando se decide pues remover a las garzas del palacio presidencial pero continúa conociéndose como palacio de las garzas continuamos la intervención con el edificio pues más importante de todos los que desarrolló Villanueva Mayor que es el de los archivos nacionales este fue edificado en el año 1924 y se ubica en el barrio de la exposición que como les comenté al inicio de la conferencia pues fue iniciativa del presidente Porras el presidente Porras luego de visitar Londres París Bruselas y Washington y ver cómo en estas grandes ciudades conservaban los documentos históricos de la historia pues de sus países decide que en Panamá hace falta un edificio para este fin construyéndose así los archivos nacionales este edificio costó 160 mil dólares pues de la época para su construcción y principalmente está construido de piedra concreto y tiene baldosas de mosaico en ese entonces el terreno donde fue edificado estaba en el centro de la ciudad pero un poco alejado muy distinto pues a lo que está ocurriendo hoy día en esa zona y con un dato muy importante fue la primera estructura en América Latina construida para albergar documentación pública aquí pueden ver algunas imágenes pues de lo que fueron los dibujos que hizo Villanueva Meyer para la construcción y el planteamiento de este edificio que como pueden ver en la imagen de abajo también era una obra monumental esta es una característica de casi todos sus proyectos buscaba que fueran obras de impacto visual y también dentro del contexto donde se edificaba arquitectónicamente pues un edificio donde también se puede ver la simetría tiene tres grandes pórticos que están con unas columnas muy imponentes pues de tipo corintio también tiene influencias neoclásicas se puede ver una composición bozart en su fallada pues principal hacia la avenida Perú y tiene unos elementos mixilíneos estos que están aquí que pueden ver en la parte superior que son similares a los que tiene el hospital Santo Tomás que se ubica muy cercano a él lo que dijo el arquitecto Villanueva Meyer es que inicialmente él pensaba que esto iba a ser una solución temporal él realmente quería hacer unos frontones en su fallada pero son elementos que al día de hoy se siguen conservando también este edificio tiene unas plantas simétricas arquitectónicas se conserva la simetría pues tanto en fallada como en su interioridad por último analizaremos el edificio La Pollera que es del año 1928 este sí lo desarrolla en conjunto con el arquitecto Víctor Tejera que también se convirtió en su socio y tiene unos datos muy interesantes este edificio que se ubica en la avenida central panameña que es una de las avenidas más concurridas que tenemos en el centro de la ciudad y pues tiene construcciones muy pintorescas a su alrededor así como la mayoría de los transeúntes que pasan por esta avenida la imagen que ven a la izquierda es de la fachada original del edificio en el año 1929 y la que ven a mano derecha pues fue del año pasado en el año 2019 pueden ver cómo cómo se se ha conservado el edificio este edificio fue uno o mejor dicho el primer rascacielo que tuvimos en la época un edificio de cinco plantas que siempre tuvo ascensor desde sus inicios inicialmente se llamaba edificio Antonio por el nombre del propietario y posteriormente su nombre se transformó en la pollera ¿por qué se llama pollera? como pueden ver en la imagen inferior a la chica con su traje ese es nuestro traje típico nacional se conoce como pollera y tiene unos elementos muy interesantes que son tejidos algunos inspirados en imágenes de plantas de flores etcétera entonces en la planta baja del edificio se ubicaba en un puesto de ventas de accesorios y de polleras entonces los transeúntes y los visitantes empezaron asociarlo con la decoración que también tiene el edificio como pueden ver tiene pues muchos acabados en sus herrerías etcétera y encontraban que había similitud con la pollera conservando hasta el día de hoy disculpen este edificio pues tiene muchos azulejos molduras decoración herrería en sus balcones en sus vanos y está fuertemente pues influenciado por un estilo art déco ahora hablaremos de otras obras importantes de Villanueva Medio el antiguo Hotel Colombia que pueden ver a mano izquierda se ubica en la Plaza Bolívar del casco antiguo panameño es un edificio pues con una arquitectura neocolonial y también tiene mucha influencia andalusa a mano derecha tenemos la restauración de la iglesia San Francisco de Asís también localizada en la Plaza Bolívar del casco antiguo donde el arquitecto pues quiso utilizar lo que era el barroco peruano pero posteriormente se inclinó más por elementos góticos y románicos también tenemos la Plaza Bolívar que marca estos edificios que fue autoría de Villanueva Meyer la pueden ver en la imagen izquierda y a mano derecha el edificio de la Procuraduría General de la Nación este edificio de la Procuraduría en su momento fue la vivienda o residencia del presidente Porras y posteriormente pues pasa a ser el edificio de la Procuraduría aquí él buscaba hacer un edificio que tuviera una apariencia hispánica donde hay un lenguaje ecléctico con diferentes estilos arquitectónicos pero en su gran torre tiene una similitud con la imagen que ven abajo que es la torre de Panamá la vieja que fue uno de nuestros íconos coloniales y también el diseño tiene cierto pues parecido con lo que es el Palacio Presidencial o Palacio de las Garzas Leonardo Villanueva Meyer tiene una medalla en su nombre que la da el Colegio de Arquitectos de Panamá a los arquitectos considerados como los más renombrados por su trayectoria por su obra arquitectónica y por su aporte a la comunidad esta medalla se da desde el año 1987 y se otorga cada tres años durante el Congreso Nacional de Arquitectura a la fecha han sido once los homenajeados el arquitecto Sebastián Sucre quien hizo biografía sobre Leonardo Villanueva Meyer lo considera como el arquitecto más descoyante de Panamá en la primera mitad del siglo XX y quien contribuyó de manera eximia a introducir a los panameños una inclinación a los mejores valores estéticos así como también a vivir y a trabajar en ambientes cómodos y agradables sin duda Leonardo Villanueva Meyer pese a no ser un arquitecto panameño él tomó a Panamá como su patria adoptiva y Panamá también lo tomó a él como ciudadano él aquí realizó pues la mayor parte de su vida y de su obra profesional fue una persona dedicada en nuestro país que también tuvo una muy fuerte influencia por la formación de docentes en la arquitectura en un periodo donde en Panamá no existía esta profesión como tal él dejó marcada su huella en la arquitectura y en la historia panameña edificio mil obras entre edificios gubernamentales edificios residenciales y también proyectos urbanos él tuvo pues este aporte muy importante en nuestra arquitectura también en el desarrollo de esa modernidad Panamá trayendo el nuevo uso de materiales y técnicas constructivas que no se utilizaban en nuestro entorno sin duda alguna Leonardo Villanueva Mejer fue el arquitecto que enalteció muchísimas gracias por su atención bueno muchísimas gracias arquitecta muy interesante la presentación que te realizas ahora podemos hacer un ciclo de preguntas bueno con tu presentación le damos la palabra al maestro José Reynaldo que iba a Luisa maestro bienvenido entonces te damos la palabra activo cambio y luego la presentación perfecto listo vamos bien Diliana ahí está bien la presentación perfecto bueno muchas gracias muchas gracias señor decano por este espacio muchas gracias Liliana por la invitación para presentar este tema el nombre del arquitecto que yo les voy a presentar no es muy conocido y pero yo tengo esta hipótesis que como he querido que se llame esta esta charla y es que Juvenal Moya Cadena es muy importante en el contexto de la historia de la arquitectura moderna en Latinoamérica yo estoy convencido y en la medida en que logro encontrar información sobre este arquitecto me convenzo más y encuentro que su obra realmente merece ser estudiada en profundidad tiene muchas aristas desde donde puede ser estudiada y es un poco lo que quisiera presentar en la tarde de hoy yo quiero presentarles un poco lo que he encontrado de su historia porque su obra es conocida pero no su nombre hay una particularidad en el arquitecto que murió muy joven también digamos viendo la exposición del doctor Carlos Niño hace un mes pensaba yo que tendría que realmente Juvenal Moya entrar dentro de ese grupo que él tiene como destacado dentro del mundo de las artes en Colombia y que son de la década de 1921 donde está García Márquez y donde hay también poetas artistas digamos un gran número de personas que han aportado a Colombia y a la modernidad que es el tema que digamos nos reúne en este seminario bueno yo les empiezo contando que Juvenal Moya siempre en todos los escritos que se han encontrado figura como nacido en la bateca en norte de Santander como acá estamos de distintos países con los que la universidad y la facultad tiene convenio entonces debo decir que Colombia tiene departamentos y digamos dentro del departamento donde nació Juvenal Moya hay un pequeño que se llama la bateca siempre figura como nacido en la bateca pero hace un poco menos de dos años me encontré su partido de bautismo donde indica que fue bautizado en otro pueblo que se llama Puente Nacional que es en otro departamento pero sin embargo yo no dejo de pensar por qué nació la bateca en este partida de bautismo dice que fue bautizado en Puente Nacional pero no dice ahí donde nació luego otro dato importante digamos dentro del mundo de los arquitectos es que la sociedad colombiana de arquitectos de la sede norte de Santander tiene un premio que se llama premio de arquitectura jovenal Moya Cadena los arquitectos que dirigen la sociedad colombiana de arquitectos allí en este momento no saben cómo nació este premio porque lo tienen como un hijo ilustre de norte de Santander y pues eso me da pie a pensar que pues algo tiene que ver con este lugar bueno entonces es importante ese premio que hace unos 10 años que no ha vuelto a tener una nueva versión pero se trata de estimular las nuevas propuestas en arquitectura luego se hace bachiller en 1939 en un colegio que ahora no es tan importante como en el momento en el momento se llamó se llamaba este amado nacional Camilo Torres a su grado figura en los periódicos que que fue el ministro de de educación digamos seguramente no había tantos grados o fue un momento especial y asistió también en unos periódicos figuran que su padre Rafael Moya y su madre cubrió cadena pero no solo allí en el periódico digamos de acontecimientos sociales sino que en su registro de matrícula en la Universidad Nacional también está luego estudió en la Universidad Nacional de Colombia se graduó en 1947 en 1947 como vamos a ver ahora está dentro figura dentro de los primeros egresados de la Universidad Nacional en el 48 ya se encuentra estudiando en la Universidad de Siracusa en Nueva York y dice en una carta que está estudiando una especialización en arquitectura para espacios de educación le cuenta al decano de la Universidad Nacional llama la atención un dato acá y es que escribe esta carta para decirle señor decano sería muy interesante que hiciéramos intercambios que arquitectos de la Universidad de Siracusa fueran a la Universidad Nacional y que también de la Nacional vinieran digamos es muy novedoso porque si bien es cierto que estos intercambios académicos se hacen y nosotros en la Universidad en la Facultad tenemos frecuentemente estudiantes que salen a intercambios con otras facultades también tenemos en nuestras aulas estudiantes que vienen de otras facultades de América Latina pues no deja de ser una novedad en este momento pues en 1948 1949 tendría que ser era una persona que pensaba digamos un pensamiento de avanzada además que pues si estaba estudiando esta especialización dominaba el inglés y esto nos nos indica digamos de su de su cultura entonces luego le presento esta imagen de la bateca para delitarnos un momento con el bello paisaje de la bateca en donde he estado buscando pues sus sus raíces allí en algún momento se involucró la alcaldía y todos porque digamos la administración municipal porque pues un hijo ilustre de la bateca no se ha encontrado registro como les decía tampoco en Toledo que es el municipio que está muy cercano listo pero si se encuentra que en la bateca realizó una obra que fue una restauración en la en la en la iglesia del municipio este recorte de archivo es donde corrobora que que fue graduado en 1947 el día de febrero hasta ese momento la universidad nacional tenía 30 32 egresados y en este grupo de 1947 fue el primer digamos de promoción grande y fueron 30 o 29 estudiantes su tema de proyecto de grado fue el de un puerto aéreo para Bogotá esta tesis tampoco se ha logrado encontrar pero este es su registro de matrícula y pues como a este seminario participan tantos estudiantes de arquitectura y que siempre viven muy entusiasmados con con aprender de los temas de los arquitectos de la historia pues es muy interesante porque es su registro de matrícula también igual que lo tenemos nosotros es una imagen inédita para ustedes está guardada en los inscritos de la Universidad Nacional porque la imagen que se ha conocido de él siempre es la que está en la parte interior derecha es la imagen con la que contamos bueno listo 1949 entonces lo que encuentro en la Universidad de Siracusa es que él es luego de la especialización en arquitectura para espacios de educación realizó en la Universidad de Cambridge participó en la escuela de arte y adquirió como una licenciatura en arte porque es un tema clave en Buenanoia no solo su relación con otros artistas como vamos a ver más adelante el pintor Marcos Pina y otros escultores sino que él también era un artista y listo luego de 1949 no se encuentra cuando regresa a Colombia aún no encontramos pero pero sí se sabe que la primera obra que realizó regresando a Colombia fue la iglesia una iglesia en Cúcuta en norte de Santa Anderra es decir cerca de la bateca pero antes siendo estudiante sabemos los estudiantes en vacaciones trabajaban y él trabajó para el Ministerio de Obras Públicas y realizó un colegio en la ciudad de Cali luego en 1953 construye el Hotel Rad en Ibargue que en su momento es el edificio más alto de su momento también en 1953 participó en el diseño de un polideportivo que luego que se llamó Gustavo Rojas Pinilla pero nunca se construyó y en 1953 al 56 construyó su obra su obra cumbre de la cual hablaremos más adelante luego en el 53 y 56 que es cuando construye esta obra de 54 una obra que se llama María Reina que es la primera obra de arquitectura religiosa moderna en Bogotá ya presentaré unas imágenes más adelante diseña para un colegio incluso a la ciudad sin diseño y luego en Pereira que es todos sabemos que Pereira no está cercano a Bogotá sin embargo es admirable como el arquitecto Moya Cadena en menos de 10 años de trabajo logra realizar obra en muchos departamentos de Colombia se menciona que también en Medellín trabajó es decir no se sabe cómo logró hacer una obra tan amplia en tan pocos años de vida en 1957 realiza una obra que es muy especial de la Universidad de las Imágenes que es una capilla en el Liceo de la Universidad Nacional en la sede que ahora es su clínica pero esta capilla pues fue morida para para convertir para restaurar la clínica un edificio de servicio y luego no se tiene la fecha pero después adelante construyó otra capilla en un colegio en Ibagué en el colegio San Simón luego realiza un monumento a la bandera en la ciudad en la ciudad de Ibagué junto con un pintor y escultor que se llama Julio Fajardo y luego del 62 al 65 se construye una obra que también luego le presentaré que ya figura como obra posto inicialmente se tenía esta fecha esta fecha no se sabía en qué momento había fallecido pero entonces ya tenemos que murió en 1958 está su tumba en una parroquia que se llama Nuestra Señora Chiquiquirá en el barrio Chapinero bueno acá tengo una parte recorte del archivo de su carta que escribe el 30 de abril del 49 al decano para decirle de su intercambio con otros estudiantes esta es la imagen de la primera obra que se conoce como de su arquitectura como vemos digamos gran parte de su obra es arquitectura religiosa una de las hipótesis que yo he tenido es que como que hay poco interés en su obra por ser arquitectura religiosa sin embargo me llama mucho la atención como pues de su pensamiento o de su religión o de sus creencias no no tengo ningún archivo pero si sé de su amistad de su gran amistad y su trabajo con el pintor Marcos Pina y hace ocho días hace quince días el doctor Ferro nos habló de Marcos Pina como pintor y su relación con Moya Cadena y nos presentaba como su manera de pensar en su filosofía en sus estudios estaba interesado por el marxismo y por los orígenes del Partido Comunista de Colombia entonces también tengo yo que para entender la obra de Moya Cadena afortunadamente no tenemos muchos archivos si tenemos la posibilidad de ir al archivo que se guarda en la Ciudad de México con la obra del pintor Marcos Pina que la arquitecta Zoraida que ha participado en este en este seminario ella es custodia como nieta del pintor Marcos Pina y su italiana bueno una cosa luego que tengo que no se ha logrado probar es que él hizo esta construcción en la Universidad Industrial de Santander en la revista Proa figura la de 1949 que una propuesta para para esta Universidad tenía esta forma arquitectónica de estos arcos parabólicos o paraboloides cierto pero luego de esto solo figura esta obra que se tiene como un un aula máxima pero tiene al final unas características como de capilla luego esta imagen de la revista Proa nos muestra que de su propuesta para el polideportivo de 1953 listo voy adelante entonces por este orden cronológico voy a hablar de estas cuatro obras y el orden es el cronológico pero esta primera que les presento es como es su obra cumbre y por esta obra juvenal molla después de que hice yo una tesis de maestría buscando pues estudiar este arquitecto me encuentro con que hay muchas personas estudiosos académicos de todas partes que consultan por esta obra por esta obra que se llama que se llama ya les digo más adelante pero que está en el gimnasio moderno el gimnasio moderno es la primera escuela se tiene como la primera escuela digamos no regida por la iglesia digamos de laica pero no no tiene digamos la administración de la iglesia como institución pero sin embargo desde sus inicios se pensó en una capilla el gimnasio moderno que nace en 1914 por idea de empresarios de los líderes empresarios en Bogotá cuenta con todos los recursos posibles con todos los recursos realmente por tanto quieren la mejor educación para las personas para los chicos que van a estudiar este colegio desde el inicio así sea una escuela laica los estudiantes en sus escritos añoran tener una capilla esta imagen nos muestra como era los alrededores del gimnasio moderno en el año 1943 entonces a esta capilla es donde los estudiantes van cada ocho días a la misa pero ellos dicen siempre que su colegio necesita una capilla bueno 1949 este es el lugar donde está dedicado del gimnasio moderno como les decía don Agustín Nieto Caballero fundador de este colegio buscaba lo mejor para su colegio por eso el arquitecto Farrington vino de Estados Unidos especialmente para trabajar en la arquitectura dentro de esa los diseños iniciales de este colegio porque siempre se quería lo mejor y después uno encuentra que quería lo mejor en pedagogía donde estaba el mejor profesor del mundo si estaba en España si estaba en Inglaterra don Agustín Nieto quería tener por eso una de las cosas que luego yo encuentro es que por esto Juvenal Moya termina construyendo esta obra 1914 se funda el colegio 1954 aproximándose 1954 estudiantes profesores egresados padres de familia todos dicen para los 40 años del colegio queremos tener una capilla entonces figuran los periódicos crónicas de cómo cada 8 días se reunían sus egresados para pensar en cuál era quién podía tener el mejor proyecto de capilla para este gimnasio entonces es una primera aproximación a pensar la importancia que tenía el arquitecto Moya Cadena una profesora de este colegio doña Isabelita Gómez doña Isabelita siempre digo yo porque sus egresados hacen la misión es quien también se interesa mucho y es quien luego escribe una carta y luego nos da pie para encontrar que el arquitecto llegó a este colegio buscando educación para sus hijos entonces esto indica que tenía unos hijos y luego que tenía una esposa y sus hijos estudiaron en este colegio no se sabe por tanto por cuánto tiempo pero esto dio pista para que para que se encontrara un poco más de información y encontramos los hasta ahora los únicos planos originales que se han podido encontrar ¿dónde están? están en los archivos del ingeniero Guillermo González Ureta entonces así como en República Dominicana hace ocho días escuchamos hay un Guillermo González muy importante allá nosotros tenemos nuestro Guillermo González Ureta que nosotros mismos no valoramos porque realmente es el gran ingeniero de la mitad del siglo XX inmediatamente se encuentra uno con estos planos con estos dibujos con estos proyectos con este proyecto se encuentra con la mano de un de un mago con sus manos ¿no? los arquitectos estudiantes y profesores saben que digamos en el trazo en la manera como un arquitecto maneja el lápiz se expresa está un poco presente su cerebro pero ahí hay un libro ahora que se llama La mano que piensa y es justo hecho por un arquitecto para los arquitectos encontramos acá que el proyecto inicial podría tener una luz una cruz griega perfecta y unas naves con digamos una horizontalidad pero más adelante hay una transformación a una cruz que aunque sigue siendo estas características griegas de cruz griega con todos sus cuatro lados son iguales entonces pero tiene una cosa que en el siglo XII se llamó la cruz patada y luego sus naves ya no son horizontales sino que tienen este ángulo de inclinación bueno vamos adelante por el tiempo una imagen de su ya volvemos ahora al tema de este plano y quiero que por favor se fijen en esta característica que tiene o pues donde está ubicada la centralidad de esta de este plano porque en este lugar ubica el altar y ya vamos así porque es importante bueno una maqueta que también publica en la revista prueba esto nos dice también de la importancia que tenía en su momento el arquitecto Moya Cadena cada proyecto cada obra que él realizaba la revista prueba lo presentaba en sus primeras páginas como muy especial luego esta imagen que publica la revista prueba también me dice una cosa nos indica una cosa estos dibujos que cuando uno ve la revista pasa desapercibido pues este es el proyecto que él presentó y ya en su en su propuesta inicial tenía unos dibujos de unos vitrales como él quería que fueran y que luego en las cartas y en los datos que encontramos no fueron fáciles de comprender por los vitralistas franceses que ya les voy a contar esta es una imagen de la obra en construcción y entonces para mí es muy significativa porque me habla como de esta continua construcción en la que estamos de la modernidad es decir la modernidad no se ha terminado de construir en mi manera de ver y y y así como se empezó en el siglo XX XX en el siglo XXI la seguimos construyendo entonces es muy interesante esta esta imagen bueno voy a pasar más rápido estas imágenes pero les quiero presentar el interior de de esta capítulo don Agustín Nieto Caballero así como les dije que quería el mejor arquitecto el mejor profesor para su su gimnasio pues también quería el mejor arquitecto pero también quería el mejor vitralista en el mundo donde estuviera y para eso tenía a su a su yerno don Roberto Arias Pérez a quien tuve el honor de entrevistar preguntándole por Moya Cadena porque en las cartas figura como don Roberto Arias Pérez que bueno yo en esta entrevista entendí perdón un paréntesis porque mi profesor en el bachillerato en en las ciencias sociales me enseñaba entre la diferencia entre un burgués y un aristócrata o un altruista porque porque don don Augusto don Roberto Arias Pérez es el fundador de una institución que tenemos en Colombia que se llama Consubsidio son unas cajas de compensación entonces ¿qué pasa? este señor cuando regresa estaba estudiando en París cuando fue contactado para buscar al vitralista entonces don Roberto Arias no me habló de Moya Cadena pero sí me hizo entender cómo es que un aristócrata un filántropo se pone al servicio de la humanidad y fue por esto que luego construyó o patrocinó la construcción de la ciudad de la Consubsidio que es vivienda de interés social este paréntesis ya lo cierro pero es vivienda de interés social premio de arquitectura en América Latina diseñado por Germán Samper pero es don Roberto Arias Pérez el que está ahí entonces tuve el honor de entrevistarlo y no me habló de Moya Cadena y no sé por qué listo quiero un recorrido rápido por los vitrales desde que se construyeron don Agustín Nieto decía al vitralista nunca se podrá decir con una fotografía que son estos vitrales realmente el color porque son una cúpula de color como no existía antes en los archivos se encuentra que el vitralista no entendía y hubo unas grandes fallas en los cálculos porque no se entendía como cuántos metros de vitral quería es tanto que el arquitecto Moya tuvo que irse a París a donde estaba el vitralista para explicarle sus planos cómo era que quería dos vitrales claro habían hecho un cálculo en los archivos dice que un cálculo en donde falló o sea calcularon sólo el 40% y son unos vitrales que son extremadamente costosos y este colegio tenía todos los recursos les aterraba lo que costaba tenían que interceder ante el Ministerio de Cultura para buscar rebaja en los impuestos en los transportes porque sus costos eran altos y figura la profesora Isabel como la líder en la búsqueda de los recursos pero porque estos vitrales porque son importantes porque es don Agustín Nieto caballero fundador del colegio quien piensa que esta obra no tiene que ser oscura como la arquitectura religiosa del momento nos ubicamos en el año 1953 es decir para quienes saben era la época preconciliarse es decir estaba la celebración de la misa el celebrante estaba de espaldas al público y se celebraba en latín y las personas asistían los feligreses asistían como espectadores don Agustín decía esto no quiero yo para mi colegio yo quiero unos vitrales que sean inspiradores unas obras de arte que exactamente dice que no hablen del purgatorio del infierno tal es decir un pensamiento que a la iglesia misma le podía mover en ese momento entonces aquí encontramos otra cosa por la cual Moya Cadena es importante y es otro de las aristas por las cuales puede ser estudiado y es como el tema de la distribución del espacio digamos sacro o para la liturgia el vitral que el personal ni siquiera miraba a este santo listo y aquí está la firma del vitralista el señor Jean Barrilet fue el contratado para en los tiempos de la segunda guerra mundial desmontar los vitrales de la Saint-Chapelle de París para protegerlos de las bombas de la guerra fue encargado de desmontarlos y luego montarlos es decir era el que sabía de vitral en Francia en el siglo en mitad del siglo XX bueno hay dos cosas muy a cadena como les dije en la universidad de Cambridge se encontró con Elio Sarinen Elio Sarinen y su padre Eliel Sarinen incluso un poco contemporáneo también murió un joven siempre se ha dicho que muy a cadena aprendió como de la moda brasileña pero luego al saber que estudió en la universidad de Cambridge nos dice que no que su encuentro con estos arcos paraboloides posiblemente lo encontró fue con Elio Sarinen que en 1943 había ganado el premio a construir el monumento de San Luis de Mitsuri que es un arco que luego no fue construido porque se presentaron muchas dificultades pero luego fue construido posteriormente a su muerte en el 61 entonces hay dos cosas me disculpa por favor que aquí me faltó el maestro Marcos Pina es decir si yo quiero comprender un poco también otra de las aristas de la obra de Juvenal Moya tengo que me encuentro yo con una curiosidad por una parte Chiara Lubitsch que es una italiana de pronto muy poco conocida entre nosotros en 1900 en los años 40 al final de los años 40 ella en sus escritos en las cosas que ella proponía dentro de la iglesia era que hablaba de una nueva teología de una nueva pensamiento y ella hablaba exactamente de Dios amor cuando coincidencialmente cuando Agustín Nieto también él decía Dios es amor y eso es lo que quiero que se exprese en esa en esa obra entonces de Chiara Lubitsch no sé tanto pero se dice que digamos la misma iglesia le pidió silencio 1949 1950 150 porque luego esto digamos son personas que se adelantan a los tiempos entonces aquí yo colocaría también a Marcos Pina y a Joven Arnoya digamos como personas que en distintos lugares se encuentran pensando parecido bueno aquí Agustín Nieto Marcos Pina pero se encuentra con este pensamiento de adelantada o visionario en teología o en filosofía o una manera nueva de pensar y de ver estos temas Joven Arnoya entonces pasamos a a a esta obra que es la primera obra de arquitectura religiosa moderna en en Bogotá se llama María Reina por una curiosidad es que un sacerdote amigo me dijo que hoy es el día de María Reina en la iglesia para quienes saben de estas cosas hay un santoral y y hoy es esta advocación es un tema que me ha parecido interesante porque María Reina es en estos tiempos hay muchas construcciones que tienen este nombre y también tienen esta esta forma geométrica o esta esta arquitectura de parabolóides o de de arcos o de de cascarones de de concreto armado y bueno era una vocación se llama que que quería que tuviera digamos un poco también de 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 conocimiento pero luego encuentro que en 1930 por ejemplo en México era muy importante la vocación no sé cómo se llama de Cristo Rey Cristo Rey incluso hubo una guerra civil donde participaron y problemas de con 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 había unos revolucionarios que eran como los soldados de Cristo Rey entonces luego vino también esta vocación de María Reina es decir que hay una mezcla de digamos que donde se puede estudiar porque es otro tema cierto dentro de la filosofía o la teología también también hay un tema que se puede pensar que está en medio la teología de la liberación en donde Colombia pues no no es muy partícipe tal vez Camilo Torres cura guerrillero conocido acá fue quien digamos participó un poco de este pensamiento pero Colombia no ha sido tan partícipe como nos enseñaba el arquitecto Carlos Niño pues Colombia no es que se haya dado tanto a la modernidad aquí encuentro yo en esta obra de María Reina esta relación entre el arquitecto y el pintor Marcos Pino entonces este mosaico y y luego este mural son obra de Marcos Pino me disculpan las fotografías de estos vitrales no es no ha sido posible no hacerlos bien porque pues se necesita una técnica para que estén bien hechos pero pero aquí es donde participa se encuentra esto que el doctor Ferro nos hablaba hace 15 días de el encuentro entre el artista pintor y el y el arquitecto bueno otra obra ya la última es el liceo femenino de Cundinamarca entonces Jovenal Moya con el tema de los vitrales al parecer que conoció en Francia él dijo bueno yo puedo eso que yo supongo dijo yo también puedo hacer estos vitrales si en Francia si los trayos de Francia son tan costosos pues yo aquí puedo tener mi propio taller y Lina Ospina que es la hija única del pintor Marco Ospina ella trabajó en el taller donde estaban los obreros que hacían los vitrales que se inventaba que diseñaba el pintor Marco Ospina para las obras del arquitecto Moya Cadena ese es un tema muy poco estudiado pero realmente es donde yo me encuentro con que unos artistas arquitectos posiblemente con este tema del materialismo con este tema del comunismo con este tema del marxismo sin embargo estaban haciendo obras religiosas esto ya les voy a mencionar a Niemeger en un momento entonces es el exterior de la capilla que se llama Nuestra Señora de la Luz y es de 1957 que encuentro el arquitecto pues ha sido una maravilla seguirle los pasos al arquitecto Moya Cadena realmente me ha dado digamos la posibilidad de ir tras su obra tras sus orígenes su relación con con Niemeger su relación con Félix Candela con la obra en México en República Dominicana en el Brasil en el Perú entonces ha sido muy apasionante pensar en sus orígenes entonces aquí me encuentro con que me enseñaba el arquitecto Dino Descueto de la UNAM como que en ese experto Félix Candela y Félix Candela tan importante en el mundo no se ha logrado encontrar si ha habido una relación pero Félix Candela es muy importante en el mundo si se lo merece todo pero yo también me pregunto y donde está Moya Cadena aquí yo quiero presentarles rápido estos vitrales que entonces diseña diseña un momento bueno por el tiempo vamos adelante entonces diseña se diseñan en el taller que se inventa el arquitecto y donde está el pítor entonces pues estas son es una capilla que para la arquitecta Silvia Arango pues es muy importante y cuando ella conoció de esta obra realmente piensa que es una obra que se debe valorar ahora que está un poco deteriorada y que está en un colegio público en donde pues las cosas públicas no se cuidan tanto entre nosotros el primer vitral bueno entrando primero a la izquierda ya me muestro un poco pero esta como entender esta obra pero si vamos al anterior esta capilla tiene sus muros laterales son de vitral es decir completamente tras una policromía bellísima y que pasa que entonces un tema importante también por el que puede ser estudiado Moya Cadena es por la pedagogía y las nuevas propuestas en pedagogía el señor Ferro hace 15 días nos presentaba una imagen de una acuarela de Marcos Pina en donde hay unos caballos y entonces aquí uno los encuentra puestos en vitral muy más rápido entonces estas formas de como sintetizaba y el tema de la paz tan recurrente en Marcos Pina pues está presente en estos diseños que son vitrales estas imágenes si bien es cierto que muestra digamos un tema como reconocido dentro de la iconografía cristiana pues hay como una muestra también como de 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 una propuesta de ir adelante de superar digamos de ir hacia la modernidad un tema muy recurrente también y luego voy a llegar a este que me llama mucho la atención por esto de la pedagogía que hace en 1957 en una capilla en un vitral el juego de la gallina ciena realmente era un un entre artista escultor que tenían pues se movían a pasos agigantados en la pedagogía también y lo que pensaban que tendría que ser este mundo de la pedagogía y tiene un nombre muy particular esta capilla se llama Nuestra Señora de la Luz listo entonces está presente en esta pedagogía la música bueno pues está la religión luego la relación con la naturaleza que era tan importante para el pedagogo Agustín Nieto Caballero está el arte siempre presente y luego está el estudio y está el juego la lúdica listo y esta es la última que es una obra apóstoma cuando yo logré entrevistar también por esto en particular que Moya Cadena hubiese vivido solo 37 años porque los arquitectos sabemos normalmente de 90 años usted los encuentra trabajando me pasó esto con el arquitecto Leonardo Ayala alguien me dijo cuando supe bueno la la compañía de ingeniería y arquitectura Martínez Martínez Ayala fueron quienes construyeron esta obra apóstoma de Moya Cadena entonces me dijeron bueno pero tiene que buscar rápido a Leonardo Ayala porque porque ya vamos a terminar porque porque él es de edad avanzada y luego cuando lo logré encontrar casi no lo logró encontrar porque estaba con muchos proyectos de arquitectura entonces realmente pero también me llamó mucho la atención es que en 1962 esta obra Leonardo Ayala profesor de la Universidad Nacional nunca supo según él quién era el arquitecto diseñador de los planos él hizo esta obra sobre los planos que ya tenían los los hermanos de las hallas de esta universidad visto y que me encuentro últimamente es que también Barrilet Jan Barrilet diseñador de los vitrales del gimnasio moderno es el diseñador de estos vitrales solo que lo diseña 15 años después pero con un tema más académico voy a pasar rapidito estas imágenes para terminar las obras anteriores y contemporáneas a Moya Cadena por las que yo creo que si estas obras son importantes pues porque Moya Cadena también no entra dentro del grupo de los grandes de América Latina entonces pues Niemeyer si se adelantó a todos en 1942 propuso esta capilla que solo 15 años después fue admitida como capilla capilla de Pampula de Lago Pampula de Pampula San Francisco 57 58 la catedral Niemeyer y Niemeyer que era materialista ateo comunista todos sus 105 años que vivió pues hizo más hizo 16 obras entre de arquitectura religiosa entre capillas catedrales sinagogas y las obras que son contemporáneas o anteriores a Moya Cadena esta obra de Enrique de la Mora que está en Monterrey de 1943 se adelanta a Moya Cadena luego esta de 1953 entonces contemporánea con la de Moya Cadena que está entre Félix Candela y y el arquitecto de la Mora y luego se tiene como que esta capilla también el arquitecto Iván San Martín que lleva muchos años estudiando la arquitectura religiosa de de la ciudad de México la arquitectura religiosa moderna él me enseñaba como digamos la arquitectura religiosa que se encuentra de avanzada se da porque se da en una comunidad religiosa en particular no se da en las parroquias tan fácilmente porque en las parroquias la gente muchas personas tienen que ponerse de acuerdo en cambio en una comunidad religiosa son unos líderes que se ponen de acuerdo y van adelante pero el arquitecto Iván San Martín coloca esta obra como la más adelantada en su en América Latina frente al Concilio Vaticano II que se da en 1962 en esta obra de Nuestra Señora Soledad del Altillo que que pasa que adapta la liturgia como a una renovación en la liturgia luego el altar está no pegado al muro posterior sino más central y el altar está de cara al pueblo resulta que Moya Cadena ya en el 53 no solo lo había puesto más adelante sino que lo había puesto en el centro como vimos en la de en la de Ignacio Moderno bueno esta obra tan importante de Perret en 1922 el señor Nieveyer muy elogia en un documento que hay en una de sus venidas a Bogotá le conducía elogia la obra de Moya Cadena luego se hay una referencia a que Moya Cadena pudo haber participado en este proyecto que está en República Dominicana en Chigüey en la patrona de República Dominicana se llama Nuestra Señora de Altagracia y esta obra tan importante que fue construida por arquitectos franceses pero posiblemente Moya Cadena participó en esta obra y luego les quiero decir lo último es que estas obras se le atribuyen a Moya Cadena pero no son de Moya Cadena el alcantón norte de un arquitecto que se llama el arquitecto Vázquez Abella esta obra es de otro egresado de la Nacional Jaime Bayona y muchas gracias bueno maestro muchas gracias no sé si puedes dejar de compartir pantalla gracias arquitecta Loren hay una pregunta para ti Andrés Zumbacía te pregunta Leonardo Villanueva Melle ¿se le podría considerar como el padre de la arquitectura en Panamá? Buenas tardes bueno Panamá como tal no tiene catalogado un padre de la arquitectura pero a mi consideración personal pienso que sí pues como les mencioné en la charla fue uno de los primeros arquitectos en ejercer la profesión en Panamá y su principal aporte fue que ayudó a la contribución de nuevos arquitectos además el desarrollo de la arquitectura de su obra en nuestro país además el colegio de arquitectos solo tiene dos medallas donde con nombre de un arquitecto propio una de esas es dedicada a Villanueva meyerina más importante de la arquitectura muchas gracias bien una pregunta maestro Tibaduiza dice Jimena Penados ¿en qué conceptos arquitectónicos se basó Moya para el diseño de los edificios? listo bueno esta estas formas paraboloides que responden a a unas catenarias que veíamos en 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 Sarinel ¿cierto? los ingenieros saben que en estos cálculos con las con las catenarias cuando se 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 buscan unos cálculos que pueden ser matemáticos científicos también lo hacen de una manera muy fácil y lo explican los profesores de matemáticas con una cuerda donde colocan una cuerda y lo que cae la cuerda es lo que luego también se puede hacer con él en el arco luego él él estuvo aliado necesariamente con González Zuleta con el ingeniero Guillermo González Zuleta y esa es una una cosa muy importante y es que Guillermo González Zuleta se va en estos conceptos de la ingeniería del arte se junta pues con el arte con la necesidad de de trabajar estas formas que que a veces se confunden con la escultura porque son como esculturas que se pueden habitar increíblemente y lo sabemos más poco nosotros hay uno un grupo de de estudio de este momento de la ingeniería que son unos ingenieros alemanes e ingleses han estudiado a Guillermo González Zuleta y encuentran que junto con y Delfonso del Río que es un español y el adio dieste del Uruguay contemporáneamente trabajan conceptos parecidos conceptos similares sin embargo no hay mucha comunicación entre ellos algún arquitecto me decía que estos conceptos con los que trabajó muy a cadena al parecer ni ellos mismos en su momento los los comprendieron no comprendieron lo que se encontraron lo que sí lograron hacer fue una arquitectura que también me decía un poco la me enseñó la arquitecta Luis Noel alguna vez me decía de la UNAM que esta obra obedece al espíritu de los tiempos tanto el arte como la arquitectura el arquitecto Ayala también me decía cómo esta arquitectura obedece a a los materiales que se están usando a las técnicas constructivas y porque digamos como que me me bajaba un poco de de donde yo pensaba como el arquitecto niño me dice pero se pregunta pero voy a cadenar a un sabio cómo en tan poquito tiempo logrará hacer una obra tan extensa entonces también la búsqueda de unos sistemas constructivos tan digamos prácticos para tiempos posteriores a la segunda guerra mundial en donde escasean los materiales escasean los recursos pues se encuentra con que logra desarrollar una obra con con unos conceptos que al final son como la síntesis de la arquitectura moderna hay digamos que hay otra pregunta digamos que hay otra pregunta que creo que ya respondiste con lo que acabas de decir de Juan Rodríguez del proceso digamos constructivo que acabas de escribir pero hay una última pregunta que vamos después a abrir como el panel como una discusión para cerrar el seminario que es del arquitecto Nelson Ricardo Cifuentes él te pregunta que siendo la iglesia tan tradicional y conservadora en Colombia ¿cómo recibe estas propuestas tan innovadoras en forma en espacio material y en desarrollo del ritual religioso? Si puedes sintetizar digamos ¿cómo consideras que es esa? Realmente es muy interesante ese tema ¿sí? O sea pienso yo es un tema que no sé pero me parece a mí que ni siquiera la misma iglesia la iglesia comprendió esto a la casa de Moya Cadena de lo último que he sabido iba el el padre García Herrero y García Herrero sabemos construyó el el museo de arte contemporáneo que está en que este mutuo de Dios y construyó también una obra de arquitectura religiosa redonda que luego fue demolida pero fue digamos de avanzada en su pensamiento en la iglesia y se encontró con este arquitecto que al parecer lo apoyaba los domingos que era como su único día libre que tenía posiblemente porque se hizo tanto cuando tenía libre pero solo un sacerdote como García Herrero y porque hay un otro dato él participa de una comunidad que se llama Euristas que son quienes regentan la Universidad Minuto de Dios y esta parroquia de María Reina primera obra de arquitectura religiosa moderna en Bogotá es encargada por los padres euristas y en un documento está que Moya Cadena le dice a don Roberto Arias Pérez que le cotice también vitrales para esta obra para buscar que sean más económicos y que los puede diseñar o los ha diseñado o están ya las ideas del maestro Marcos Pina es decir la misma iglesia no sabe no se da cuenta digamos hay otro tema que eso es para especialistas pero en el arte nos preguntamos bueno de donde llega la inspiración la frase esta que le atribuyen a a a Picasso bueno y usted cuando le llega la inspiración y eso es una cosa importante para los estudiantes de arquitectura para los arquitectos y artistas usted cuando le llega la inspiración y dicen que Picasso respondió yo espero que me llegue cuando que que cuando me llegue me encuentre trabajando si y hay un tema para entonces de donde viene la inspiración o si es quien es el que inspira a estos artistas y por eso es clave yo cité a Kiera Lubick porque Kiera Lubick dice como el artista es este que se logra adelantarse a los tiempos y que además dice y esto si que le queda muy bien a Moya Cadena la artista tiene una doble inmortalidad según ella cierto para quien es creyente pues el alma ella dice el alma humana el alma es inmortal pero luego también dice pero el artista el arquitecto es inmortal en su obra y realmente a Moya Cadena sí que se le atribuye no se le ha estudiado ni su propio hermano arquitecto no lo estudió pero pero pasa o sea está en la no sé hasta cuando listo maestro muchas gracias te agradecemos entonces invitamos a los panelistas a abrir la cámara a todos muchas gracias por estar con nosotros entonces si quieren podemos abrir las cámaras si les parece bien invitamos al jefe también si está por acá al mecano si quieres estar con nosotros en el panel eres pues obviamente entonces pues pues a todos darles las gracias pues por este bello encuentro que estamos teniendo en este momento había como habíamos pensado como en hacer unas preguntas generales que sinteticen algunas conclusiones del seminario ¿cierto? este seminario pues tiene el nombre de la invención de la modernidad un poco entendiendo digamos como que la modernidad es toda una invención para América Latina y entendernos como latinoamericanos entonces pues este es un primer punto de cierre ¿no? desde el punto de vista de cada uno de ustedes ¿cómo entenderían la invención de esta modernidad? y ¿cómo reinventamos esta modernidad en sitios del siglo XXI? entonces no sé quién se anima a participar en el panel Vivi sigue Vivi bienvenida hola buenas tardes a todos sí me quedé pensando mucho en la una charla que nos dio el profesor recién sintonizaba con muchas de las experiencias en Argentina ¿no? de Amancio Williams con los paraguas el gadimero Acosta también y pensaba esto esto de la pregunta ¿no? de la invención de la modernidad y le robo una frase al profesor que dijo tomé algunas notas la modernidad en Latinoamérica no se ha terminado de construir o sea me parece muy interesante esto porque da cuenta de la naturaleza cambiante de la cultura Raymond Williams decía que la cultura es un modo de reproducción reproducción que en principio se asocia con copia pero en ciertos campos de la biología en realidad se refiere a la creación de organismos dentro de la misma especie entonces esto de la de la cultura y la invención digamos conjuga o o alterna con diferentes manifestaciones que tienen que ver con lo emergente con lo innovador con la ruptura pero también con lo dominante o sea con el espíritu de la época o con residual con elementos residuales que vienen de la tradición que son ancestrales que son resabios y nuestra nuestra modernidad latinoamericana me parece que tiene que ver con estas 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 capas ¿no? el tema es que que la historiografía que nosotros habitualmente sentir y estamos todos nosotros y por suerte cada vez más estamos como como yendo en contra de esa historiografía generada desde otros lugares de los países centrales con parámetros que se refieren a enclaves geográficos muy puntuales en Europa y en tiempos muy particulares ni siquiera la modernidad central de los países centrales es tan homogénea y tan contundente también tiene todas estas estas capas ¿no? entonces las categorías historiográficas con las cuales se nos juzga digamos nos hace agua por eso la definición de modernidad que hace Marshall Berman modernidad modernización y modernidad está todo el mundo de acuerdo pero cuando hablamos de Latinoamérica hablamos de modernidad incompleta por ejemplo o peculiar o singular o apropiada ¿por qué? porque nosotros caemos en la misma trampa caemos en tratar de compararnos con una escala que viene de afuera entonces buscamos eso de la excepción y nuestro patrimonio moderno tiene excepciones tiene gestos de ruptura recién acabamos de ver ejemplos contundentes en lo constructivo en lo espacial en lo estructural en lo tipológico esto de la de la planta central y del sacerdote que da la cara también tenemos un ejemplo de Claudio Caveri en Argentina de 57 en Nuestra Señora de Fátima que es fantástico o sea que encontramos muchas de estas cuestiones pero el patrimonio que era una de las preguntas que Diana había mandado por mail el patrimonio moderno está en peligro porque nuestras ciudades por lo menos en las ciudades intermedias no son las grandes ciudades pero más que todo ciudades como Rosario en el periodo que yo trabajé y muchos de nosotros entre los años 20 y 40 produjo una arquitectura de conjunto una arquitectura de adición y sumatoria donde se conformaron gracias bueno a un excedente productivo etc. del puerto los barrios entonces los barrios se reconocen con esta característica de la esquina internacional porque eran constructores muchos de ellos anónimos y construían y entonces uno reconoce el ojo de buey el anero curvo la ventana corrida esa arquitectura náutica que uno de los conferencistas hablaba conviviendo por ahí con una columnista cómica y sin embargo eso no afecta el valor del conjunto y defender ese patrimonio yo que he estado en la gestión del patrimonio cuesta mucho la excepción la que está comparada con las grandes obras de algún lugar en algún momento digamos que tiene bastante consenso como para poder ser valorada protegida darle la existencia económica de mantenimiento y de uso social etc. pero el patrimonio de conjunto es el que está cayendo porque justamente es el que dista mucho de ser protegido salvo en áreas de protección histórica que por suerte hemos podido llegar a armar el patrimonio moderno pero son partecitas de la ciudad que son reconocidas como muy homogéneas muy particulares pero hoy por hoy con la presión inmobiliaria evidentemente el patrimonio moderno el patrimonio del conjunto el que conformó el paisaje urbano de nuestra ciudad y ahí su gran valor está en peligro no quiero abusar del tiempo pero me apasiona el tema Carlos Carlos Niño tienes la palabra Carlos a mí parece que la arquitectura no es tanto un problema de invención como de tradición y creación la arquitectura se va transmitiendo y cada generación va creando y aportando y modificando y sobre todo adaptando por eso lo primero que me sorprende a mí es como todas las historias de la arquitectura en los países latinoamericanos se parecen hay diferencias de años pero el transcurso siempre es el mismo lo indígena la colonia hispana el clasicismo el neogótico el deco el protomodernismo y el modernismo unos antes otros después pero como que todos tienen representantes de cada uno de los elementos hace poco decía Silvia Arango que necesitamos superar la obsesión de los historiadores de la arquitectura por comparar siempre que vemos una obra entonces nos parece que es Miss Valderrault o que es Frank Lloyd Wright y es como una especie de manifestación de un complejo de inferioridad ¿de dónde de dónde nos mandaron eso? resulta que el Brasil estuvo adelante de la economía a pesar de que de que estuvieron dialogando y de que él vino y estuvo con ellos entonces es más una cuestión de de contextualizar yo digo que la la tarea nuestra es tejer nuestro pasado ancestral que fue grande pero que ha sido menospreciado por nosotros mismos con la historia de la arquitectura universal tenemos que conocerla y nuestras realidades presentes ese tejido de esos tres elementos es lo que nos llevará a hacer una arquitectura cada vez más propia en el primer modernismo fue el purismo la abstracción la adopción de la técnica la producción masiva con intención social hoy a pesar de que seguimos en esa misma idea del modernismo hoy la el afán es por la sostenibilidad del mundo por la recuperación del espacio público por la necesidad de beber en lo ancestral y en la historia pero también me parece a mí superar el benedismo o sea no no es irnos los historiadores a buscar con lupa quienes son el santoral de cada país quienes son las estrellas de cada país sino más a la manera de Foucault que era cuál era el discurso cuál era lo que decían las academias los premios la enseñanza los paradigmas y obviamente habrá que poner ejemplos y ojalá ejemplos grandes pero esa necesidad de construir el santoral mayor creo que es perniciosa y con respecto al patrimonio es muy difícil es muy difícil porque la gente acepta la gente común no los arquitectos acepta fácilmente que una arquitectura colonial es patrimonio o que una arquitectura republicana así sea con molduras sin yeso es patrimonio pero una arquitectura moderna sencilla sin decoración y muchas veces en mal estado es muy difícil que lo acepte la gente y que no quiera entrar destruyéndola o adornándola por ahora eso muchas gracias Carlos Zoraida pedirte la palabra Zoraida tienes la palabra si quieres puedes abrir el micrófono buenas tardes a todos estar con ustedes y bueno rellenando felicidades por tu plática mi comentario va hacia el patrimonio yo ya llevo un buen rato trabajando también en patrimonio como supongo que todos nosotros y pienso que hay que hacer nuevos programas de revalorización del patrimonio creo que es responsabilidad de todos implementar programas para que desde los niños todo el pueblo realmente consideren su patrimonio como propio yo siento que ahorita ese sentimiento de propiedad no existe aquí por ejemplo las manifestaciones y todo esto es vandalizar el patrimonio ¿por qué hay contra el patrimonio? porque si yo lo considero mío que es propio no lo voy a vandalizar pero actualmente lo consideran como algo de la élite porque es un grupo de sabios digamos así que determina que eso es patrimonio y que yo lo tengo que valorar si yo logro que se cambie la forma de pensar y que lo sientan propio creo yo que no lo van a vandalizar y van a empezar a valorar también la arquitectura del siglo XX y el patrimonio en el siglo XX pero pienso que es un nuevo programa que hay que implementar todos los involucrados en la rescate del patrimonio desde primarias secundarias prepas esto es a nivel educativo para que lo valoren otra cosa que creo que es importante mencionar es que estaría muy bien hacer una depuración de si realmente lo que hemos considerado patrimonio es patrimonio o no lo es porque hay muchos monumentos que son que se consideran patrimonio nacional pero son de carácter político entonces también no sé qué tanto vale la pena tener el monumento de un expresidente como patrimonio por ejemplo si realmente ha sido un presidente que no es el mejor presidente pues tampoco lo van a querer adoptar y van a acabar con todo esto y también me parece válida esa reacción tenemos que volver a pensar en qué es el patrimonio qué queremos valorar como patrimonio y cómo lograr que la sociedad adopte el patrimonio como propio para conservar Elio ¿pediste la palabra? te damos la palabra Puedes abrir tu micrófono gracias gracias Liliana sobre patrimonio puedo hablar después retomo la primera la primera pregunta que nos haces en torno a la modernidad este de acuerdo con los que han dicho que la la modernidad puede estar de muchas maneras vigente y que la modernidad sobre todo antes que nada se construye y se construye a partir de de deseos por por lograr para el ser humano grandes ideales tiene que ver con la libertad tiene que ver con la igualdad tiene que ver con el bienestar y el progreso y la modernidad en ese sentido acarrea acarrea las luces y las sombras de la ilustración y de la revolución industrial lo bueno y lo malo el hasta la actualidad pero es una arquitectura que desde entonces ha querido asumir este los retos de de nuevas sociedades nuevas ciudades así que los ideales de la modernidad están están lejos de haberse conseguido este su esencia democrática y optimista debe seguir latente pero se le pueden hacer todas todas las críticas todos los reparos y todas las revisiones que se merecen como que se han hecho en la última década así que el siglo XXI nos preguntas también cómo reinventamos la modernidad el siglo XXI pienso que suma nuevos retos a los anteriores quiero decir en esta realidad virtual que corre paralela a la otra germinan preocupaciones por el medio ambiente que son formas de reivindicar lo moderno genuinas formas de de querer ser modernos reivindicando además las preocupaciones del medio ambiente con la diversidad así que al lema de somos iguales debemos sumar siempre ahora el somos diferentes y tratar de alcanzar las dos cosas al mismo tiempo muchas gracias no sé si hay no sé Jairá anímate si buenas tardes muchas gracias por permitirme estar aquí entre todos ustedes y desde mi perspectiva residencial de una ciudad mediana de una isla de parte de Latinoamérica puedo ver como la modernidad al igual que todas las otras épocas de la arquitectura no es más que el reflejo del pensamiento sociológico de la cosmovisión de la sociedad en ese momento de la historia y podemos se puede mostrar como la la tecnología y haber desarrollado de tal forma que todo se hacía mucho más rápido también en la arquitectura eso influyó en la parte de la simplicidad del pensamiento por hacer más más acelerado también por los procesos constructivos y se puede ver como esa modernidad se hizo tan evidente en la sociedad que aún las residencias mostraron ese ese lenguaje arquitectónico ese lenguaje se impregnó y por lo menos en la república dominicana todavía tenemos ese lenguaje simple a veces sí mezclado pero se nota como esa reinvención del moderno sigue presente en el siglo XXI interesante no sé si Sergio Loren decano Lucas quien quisiera hablarnos desde los que quieran hablar vale la pena un ejercicio de reflexiones no sólo sobre la mirada de los expertos ustedes fueron los expertos los profesores académicos investigadores administrativos estuvimos de la otra parte escuchándolos y digamos que hay un ejercicio de reflexión bien interesante de una forma de pensamiento de identidad latinoamericana en esa perspectiva no sólo físico espacial sino cultural que ustedes han traído a través de las experiencias de cada uno de los doctores que ubicaron en este espacio dejan de la investigación y para que los programas escuelas y facultades de arquitectura fortalezcan y esto comentaba el profesor niño el área de historia teoría y crítica de una perspectiva analítica y crítica obviamente para brindar unas nuevas miradas frente a las investigaciones de historia de la arquitectura y sobre el estadio de esta dinámica de modernidad yo creo que sabiendo de dónde venimos sabremos para dónde vamos a la labor académica e investigativa que nos responsabiliza de manera directa con estos temas que se abordaron en estos cinco sábados es importante entonces también analizar el punto de vista teórico y conceptual y la metodología con la cual ustedes abordaron cada uno de los autores hecho que ejemplarice incluso el poder tener un diálogo directo entre académicos entre profesionales entre expertos del tema hecho muy significativo y que valoro mucho en estos cinco sábados de aprendizaje no solamente para los estudiantes sino para quienes estamos interesados en nuestra dinámica de la modernidad quería hacer este aporte no solamente a los autores sino a la forma como incluso la autora Liliana a partir de la de la dirección y la coordinación y la labor que se tuvo para diseñar este seminario puede lograr más allá de los temas específicos de los autores comentados la metodología y el deleite con el cual todos desde esta otra instancia vimos reflejada la metodología con la cual estoy abordando entonces quería saltar un poco esto de cómo debemos abordar de manera seria autores tan importantes que te saludaron en este seminario gracias gracias Pecano pues me parece me parece importante digamos la charla de Lucas a mí me pareció Lucas que si es contigo me parece me pareció muy interesante la manera como rompiste digamos como el esquema académico y te he defendido en diferentes instancias porque considero que la sensibilidad que mostraste frente a la obra de Luz Apolocho y el archivo que tienes es muy importante digamos ese archivo uno de los riesgos del patrimonio en la investigación de la historia no solo de la arquitectura de las artes etcétera son los riesgos de la pérdida de los archivos ¿no? entonces en ese sentido digamos que me parece pues agradecerte Lucas escucharte un poquito hablando de Luz sería bonito no sé que nos quieras contar un poquito el día de hoy si te animas si no te animas pues no te preocupes pero si te animas me gustaría me parece lindo la sensibilidad con que mostraste digamos como desde tu aproximación una nueva metodología a una historia de una arquitecta que no ha sido rescatada en el país como muchas arquitectas en América Latina ¿no? digamos que aún nos hace falta digamos como ese reconocimiento frente al trabajo de muchas personas ¿no? no solamente de arquitectos de arquitectas bueno darte la palabra si quieres intervenir para nosotros sería importante yo me quedé dando vueltas sobre una de las preguntas que me hicieron después de la charla que era como pero ¿qué edificio solo hizo ella? no era así la pregunta pero coincidió un poco a eso y entonces lo que pasa es que como que ella estuvo presente en la oficina más importante de los 40 o 50 que estaba haciendo arquitectura moderna ella estaba ahí y sin duda alguna no dejó pasar mil errores porque ella era lo más perfecto y lo más precisa pero claro ella no firmó ella lo que hizo fue como una que puso dentro de la vida ¿no? yo creo que abrió el camino de muchas otras mujeres para estudiar arquitectura porque era una cosa que se requería mucho coraje y fuéramos mucho carácter para para poderse mover en ese medio de hombres más que los edificios que ella firmó porque esto realmente es como ¿no? había esa historia había esa historia de Grotius que Grotius decía que que las mujeres lo que pasa es que debían ser muy hábiles en dos naciones pero que no tenían capacidad para pensar en tres dimensiones y así mismo no ve la Bauthaus no ve ningún arquitecto entonces yo creo que la parte de Grotius es mucho más una cosa de pararse con las dos patas y decir que ¿no es una mujer? eso no sí pues puede ser arquitecta y a rastrear que hizo en cada edificio pues es muy difícil de hacer pues no sé si alguien más investigado y más adelante eso lo haré pero realmente lo que hizo ella puede estar ahí en los edificios más importantes y yo estaba diseñando tan grande pero dentro de un film de unas compañeras que no lo dejaron firmar y ayudando al tema de lo de la modernidad que de qué no intentase la modernidad no sé es tan difícil para nosotros responder esto Hay tiempos porque para mí la modernidad, esa modernidad primera pues es más bien como una técnica, no es el control armado, entonces se inventaron esa técnica y eso pues fue cambiando la arquitectura de todo el planeta, pero pues sí, lo que yo a veces siento es que la arquitectura va como siguiendo unas técnicas constructivas y pues detrás de todos los investigadores se hacen mucha filosofía, pero por lo menos la filosofía me encanta, pero en general, la arquitectura va detrás de unas técnicas más que una filosofía, ¿no? Carlos se está pidiendo la palabra, me parece, Carlos se está pidiendo la palabra, Carlos tienes la palabra, si quieres hacemos debate, que es peligrosísimo contigo, pero bueno, hagámoslo. Creo que Reinaldo estaba antes, ¿no? Sí, maestro, sí. Sí, maestro, perdón, perdón, maestro. Sí, 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 cierto. Maestro, dale. Sí, dos cosas que me hacen pensar estas dos preguntas, ¿no? Sobre la modernidad, realmente yo me pregunto, y especialmente para los colombianos, ¿cuánto estamos de lejos de la modernidad cuando vemos que, digamos, en nuestra sociedad hay tanta violencia? Entonces, a veces se escucha uno que dice, no, pero estamos en el tiempo todavía, en el tiempo de las cavernas, y a veces uno dice, es verdad, y como decía el maestro Maldonado, es difícil entender la modernidad. En ese sentido, si su esencia es la participación, la democracia, poco equilibrio. A mí me llama la atención luego sobre el patrimonio dos cosas. Una es, dentro de lo que he encontrado es también lo difícil que es saber qué es patrimonio y qué luego se puede volver patrimonio. En el gimnasio moderno, los niños escriben, o sea, hay una cultura de viajar, desde que nació el gimnasio moderno viajaban por los cerros de Bogotá, luego más lejos, luego ahora son viajes internacionales de los bachilleros. Pero los niños de 10 años, en el año 53, viajaban por Santander, llegaban hasta Bucaramanga, y entonces la profesora les decía, bueno, van a escribir cómo fue que vivieron esta aventura, este viaje. Entonces, ellos en un párrafo de 60, 70 palabras se escribían, y las mejores las publicaban en una revista que se llama El Aguilucho, que las siguen teniendo. Pues, en esas cartas que los niños escribían en los tiempos que el arquitecto Moya construía la iglesia, hay varios datos. Y uno que particularmente me llama mucho la atención es que un niño escribió, cuando fuimos de paseo por Santander, pernoctamos en el hotel de las tías del arquitecto que está haciendo nuestra capilla. Bueno, eso, ¿cómo así? ¿Y dónde? ¿En dónde? ¿En Vélez? En Vélez había un hotel de las tías de este arquitecto. Pues sí, allá hay unas fotografías que están guardadas en un museo que se inventó un señor de Vélez, y esas fotografías que está el arquitecto juvenal con su hermano Jaime, entonces se han convertido en patrimonio. Pero, digamos, es patrimonio esa carta de ese niño de 10 años, y luego es patrimonio de esa fotografía. Y luego, esa carta que Poenal Moya escribió desde Nueva York, al decano, que es una carta que empieza escribiendo, como una carta cuando escribe a mano, con letra bonita y termina escribiendo más pequeñito y que quema todas las palabras. Pues sí, esa carta no se hubiese encontrado, a este momento todavía no supiéramos dónde Moya aprendió esta arquitectura de las catenarias y de, digamos, esas ideas que luego posiblemente hubiese aprendido de, no sé, la moda brasileña. Pero entonces, uno, digamos, lo del patrimonio, y por eso es tan delicado, digamos, cuando lo digo a los estudiantes de arquitectura, a veces uno ve que sus mismos trabajos no los valoran, y usted no sabe qué arquitecto va a ser, y por eso es tan delicado este trabajo de ser profesor, porque usted no sabe delante a cuál arquitecto importante que va a aportar mucho al, ahí sí, al desarrollo de esta modernidad y al dar el paso a salir de esta época de las, no sé, que todavía decimos que podemos estar en las cavernas. Entonces, el patrimonio siempre es un reto, me parece a mí, como un desafío que nos hace preguntarnos siempre qué es patrimonio y qué de esto puedo guardar y qué puede pasar para la posteridad. Bien, maestro, gracias. Arquitecto, niño, te escuchamos. Bueno, con respecto a lo que decía Vivi, a mí me interesa mucho que superemos, al analizar el patrimonio, la cuestión del predio, del predio, como si fuera así, y que tratemos de pensar en la dimensión urbana del patrimonio, porque aquí en Colombia tenemos la ficha, la fecha, el material, la chimenea, pero no el sentido de la calle, de la ciudad jardín o de la ciudad moderna, que era algo fundamental en esa concepción de una época. Yo siempre digo que una de las páginas grandes, grandes de la cultura colombiana fue la arquitectura entre los años 50 y 65, 70. Hoy no queda nada, hoy no queda nada, porque esos barrios residenciales eran casas de muy baja densidad, donde hoy las llanas tomaron todas para hacer edificios de 20 pisos, de 15 pisos, y se perdió esa página de la arquitectura. Con respecto a la modernidad, Jorge Orlando Melo hizo un texto bellísimo, de unas 10 páginas, en que muestra que la modernidad tiene muchas caras. Está lo social, está lo económico, está lo político, está el arte y la cultura. En lo social surge la clase media, está el proletariado, hay la posibilidad de que quienes venimos de padres campesinos lleguemos a la universidad, etcétera. En lo económico está la industria, están los bancos, está toda la economía moderna, en lo político está la representación, el Senado, las cámaras, la división de los poderes, en lo artístico y cultural está el arte moderno, la literatura, etcétera. Pero si no se pone a hacer ese test, uno ve que por lo menos en Colombia nos falta mucho. Un país que nunca hizo una revolución, una reforma agraria, un país que tiene los índices de diferencias sociales más grandes del mundo y que no sé a quién le ofenda lo que yo diga, pero un país que está hoy detrás de Álvaro Uribe no es no es un país moderno. Entonces, asimismo, al analizar la arquitectura, yo siempre he creído que Vitruvio la definió para siempre. Quiere decir que no sigamos pensando, pero él dijo existe lo artístico, existe lo social y existe lo técnico y la arquitectura es el vértice de esa pirámide que integra esos tres elementos. La arquitectura en lo social quiso atender a toda la sociedad y ya no al príncipe o al arzobispo. Un capítulo de la arquitectura colombiana que fue grandísimo fueron los barrios del Instituto de Crédito Territorial, barrios de vivienda para sectores obreros. En lo técnico, pues, el concreto, el ladrillo, etcétera, y en lo artístico, el arte moderno, etcétera. pero no nos hemos acostumbrado a pensar la arquitectura que creo que ya lo dije, pero no me acuerdo, pero seguro lo dije porque yo lo digo todos los días, la enseñanza de la arquitectura no está errada, sino completamente errada. O sea, se centra en diez cursos de taller, en cada curso de taller, el alumno le entrega el 95% de su tiempo, de sus esfuerzos y de sus valores y todo lo demás es secundario. Yo vi once talleres y solo seis historias de la arquitectura en la Universidad Nacional. Ya no quedan sino tres. La arquitectura gótica no la ven porque les pareció que eso, que eso ya no, eso era de hace muchos años. La cuestión tectónica, la cuestión simbólica de lo que es una catedral gótica es fundamental. Deberíamos tener diez cursos de historia de ocho o diez horas semanales, no aprendiendo fechas ni aprendiendo cómo se llamaba la esposa de Borromini, sino cuál era la relación entre la arquitectura de una época y el contexto y las ideas de una época. Porque si yo aprendo eso, cuando vuelva después al pueblo de donde vine, voy a ser capaz de relacionar el contexto, los recursos, las necesidades de mi tiempo, no para hacer una catedral gótica en una cafetería, sino para responder un problema de arquitectura. Pero las facultades no aprecian eso, las facultades creen que la historia es una costura, la investigación histórica la aceptan porque les da puntos en los ministerios de educación, pero lo que importa es la creatividad del taller. El taller es la esencia de nuestra profesión. resolver un proyecto, pero hay que tener elementos de lo que ha sido la arquitectura para saberla seguir respondiendo. Vivi, ¿estás pidiendo la palabra? ¿Sí? ¿No? No sé si alguno de los chicos quería hablar de por eso, pero no, solamente una acotación que me hizo reflexionar, y me permite Carlos dos niños, ¿no? sobre el tema del patrimonio. Recordaba un texto de François Joé, Alegoría del Patrimonio, que ella dice que el patrimonio es un concepto nómada que va cambiando de acuerdo a la sociedad y del modo en que nosotros destruimos, valoramos, protegemos nuestro patrimonio da cuenta del estado de la sociedad, si está muy relacionado con qué sociedad tenemos. Culturas muy seguras de sí mismas como el barroco, bueno, arrasaban con todos los barrios medievales para poder construir sus avenidas y plantar sus movimientos. Hoy por hoy nosotros tenemos una visión después del postmodernismo muy escéptica de que una idea de que todo tiempo pasado fue mejor, a lo mejor como crítica a la ciudad contemporánea, pero en realidad se torna como una cuestión escenográfica, visual, estética, los loft, el vintage, o sea, esta idea del patrimonio metido en mercancía, metido otra vez en el sistema global. En vez de servir para generar conciencia histórica, para generar identidades regionales al menos, sirve para meternos en un lugar común donde todos los parques culturales terminan siendo iguales, con el mismo tipo de genialética o mobiliario y con alguna que otra escenografía preexistente, revitalizada. Y también, una vez más, en detalle, los procesos sociales que hay atrás de eso, la gentificación de centros históricos o de sitios en los cuales se expulsa a los habitantes en lugar de incorporarlos y ahí sí, como decía acá la profesora, la valoración del patrimonio si surge de la comunidad va a ser efectiva su mantenimiento, su sostenibilidad, etcétera, es contrariamente algo que viene impuesto desde arriba y desde afuera. Doray, la estás pidiendo la palabra. Tienes la palabra. Si quieres, abre el micro. Bueno, mi comentario es contar una experiencia que tuve en la dirección final de patrimonio cuando estaba yo ahí encargada después del patrimonio universitario. Teníamos un problema muy delicado que era la agresión a los inmuebles y estructuras del patrimonio de la universidad. Implementamos un proyecto que fue dar pláticas a los jóvenes que iban entrando al primer semestre de la preparatoria y de la universidad. Pero haciéndolos entender que ahora ellos eran los dueños de la universidad en el sentido de que era de ellos el patrimonio y era responsabilidad de ellos por estudiar ahí y por haber entrado ahí proteger su patrimonio y no deteriorar su patrimonio. Fue un programa, es un programa que actualmente es vigente, es un programa que ha funcionado. Ahora la universidad llega a tener algo de vandalismo pero la mayoría de los jóvenes lo que llevan son capturinos. si a las cartulinas manifiestan su protesta. A lo que voy es que es recalcar nuevamente esto de que si lo sentimos propio lo vamos a cuidar y es algo que yo viví ahí, es algo que implementé ahí y que funcionó y que creo que lo tenemos que hacer pero en todas las escuelas en donde podamos hacer que la gente entienda que es de ellos, que son sus raíces, ahora muchos de los jóvenes que ahora ya son arquitectos ellos mismos protegen y escriben sobre el patrimonio de la universidad entonces creo que es importante implementar este tipo de proyectos a lo mejor no como el que yo estoy planteando pueden surgir mejores ideas obviamente pueden surgir cosas más interesantes programas más interesantes pero este lo que yo les puedo decir es que funcionó y que está funcionando pero a nivel universidad nacional habría que abarcar como más entidades para poder lograr que todo nuestro patrimonio se proteja realmente sobre todo la arquitectura del siglo XX es de preocupar a tu amor siglo XX la lucha bueno yo realmente estoy convencida de Latinoamérica así que pues quiero agradecerles que lo hacemos posible que este evento hizo posible hacer como decía Vivi y te cito Vivi un mosaico de se va armando un mosaico de Latinoamérica ¿no? Latinoamérica es posible está viva y tenemos muchas realidades culturales en términos de estudios culturales en términos de estudios artísticos que nos que nos permiten hacer y hablar en términos de común ¿no? en un común acuerdo con muchas problemáticas que tenemos juntos ¿no? entonces pues agradecerles muchísimo a todos pues la presencia recalcar un poco que fueron siete universidades de Latinoamérica a las cuales ustedes pues maravillosamente representan y pues agradecerles a todos muchísimo pues como la participación en el seminario y pues no sé Carlos si quieres hacer unas palabras de cierre porque estas fueron mis palabras muchísimas gracias a todos agradecerles un montón seguimos en contacto ojalá podamos mantener la idea de que la universidad y las redes universitarias son importantes es decir si no hablamos entre nosotros cosa que hacemos poco pues es difícil construir nuevos conocimientos no sé si Yaira me estabas haciendo si querías hablar te doy la palabra ¿no? hasta la palabra entonces te doy la palabra de Cano a todos muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias a ti quería resaltar un poco lo que decía la autora Zoraida la arquitectura de la Universidad de Gran Colombia tiene un programa muy importante que se llama Vigía del Patrimonio y ha tenido una trascendencia internacional muy importante la UNESCO lo avaló en algún tiempo y está muy ligado sobre todo al estamento gubernamental y al sector productivo con esas alianzas estratégicas que se pueden realmente dialogar y hacer proyectos en común esta propuesta de vigiar el patrimonio llega a niños de colegios y de escuelas y les enseña a ellos que esa casona vieja cuando viven sus abuelos sus padres es patrimonio enseñan y nos enseñan a querer prácticamente cada uno de los elementos constitutivos de esa arquitectura que en algunas ciudades y pescato incluso lo que decía el profesor Niño ha sido descuidado incluso por la misma academia que no valora como un tesoro esos hitos arquitectónicos yo pues doctora Viviana quiero salir de este espacio sin antes agradecer a los estudiantes a los profesores a los investigadores al gremio de las universidades que estuvieron aquí presentes a la agremisión colombiana de la facultad de la arquitectura ACFA a la sociedad colombiana de arquitectos a Camacol a la UDFAN a la unión de escuelas de la facultad de la arquitectura latinoamericana que está haciendo un esfuerzo bastante grande por hacer acopio de estas dinámicas latinoamericanas de interés a todas las universidades presentes a partir de nuestros invitados especialmente también a la facultad a la Universidad de Panamá Centro Regional Azuel a través de su director Tomás Ezequiel Correa con el cual en el transcurso de este evento se hizo convenio y una dinámica muy interesante para poder ejemplarizar lo que es de más facultades a nivel internacional que sea entonces esta actividad académica un preámbulo para un diálogo académico permanente que lo termine el día de hoy a todos mis gracias por su participación y a la doctora Liliana por la organización y el estado felicitado para todos muchas gracias muchas gracias muchas gracias hasta la próxima gracias a todos muchas gracias hasta la próxima gracias gracias chao muy interesante ya nos veremos gracias